qué onda raza, o sea que andamos en la baja ahorita con este frío de diciembre se me antojó tomar un poquito de video aquí acordándome de mis tiempos ahí están los hot dogs del jojo famosísimos y ahí está la virgen precisamente este este 12 de diciembre este pues las celebraciones aquí en la colonia baja california son ya muy famosas no las celebraciones de la virgen y está esta virgen que está aquí en la pared ya es clásica de hace mucho tiempo está desde los años 70 si no me equivoco de hecho ya vienen los famosos matachines de la baja me voy otra vez a yo primero porque si no no me van a atropellar y así les digo este son muy populares los bailes todos los años aquí en ya en vísperas de diciembre y hasta el 12 de diciembre y todavía creo que bailan despuesito de ese tiempo y hay muchos grupos aquí en la baja hay varios y alrededor antes nada más había como dos grupos de danza guadalupano nosotros llamamos matachines me acuerdo los típicos eran los de los de don álvaro y doña felipa allá por la por la bahía magdalena y los de gil allá por la bahía de los ángeles y oaxaca salió el juanito siempre firme aquí aquí andamos gracias a dios gracias a dios vamos para youtube ánimo saludos juanito las fiestas guadalpanas exactamente juanito aquí en la iglesia de la clemencia vamos a pasar aquí para adentro hace mucho tiempo que no entraba por acá la iglesia ahora está remodelada nosotros recordamos aquí muchos viacrucis bautizos algunas bodas vamos a pasar aquí a los que no se acusa ella es y pues ahí está la nueva iglesia que ya está remodelada recordamos la vieja iglesia de los cuadritos azules ya no, ya está y ahora es la de los muros azules y como no, recordamos a nuestro amigo al padre José es lo primero de lo que nos acordamos ahora está el padre Armando aquí si no me equivoco bueno pues los dejo con esta reseña dense una vuelta por aquí están vendiendo algunas cosas por aquí, ¿qué estamos vendiendo por aquí? champurrado de tamales y aquí unos curiosos aquí, artículos religiosos dense una vuelta yo les he visto que a diario están aquí, ¿verdad? o casi a diario los fines de semana los fines de semana ok es para nuestra recuperación claro que sí ah pues ahí para que cooperen para la iglesia para que vengan y y adquieran algunos de los productos que tenemos por aquí permiso gracias gracias y por acá también tenemos para que vengan y se echen unas fritagas por acá son cócteles de elote si no me equivoco ¿verdad? algo así sí sí ok para que vengan y cooperen con la iglesia claro que sí bueno pues entonces los dejo con esta transmisión y esperamos que visiten visiten su iglesia aquí del barrio no se olviden les mando un saludo este ahí el canal y felices fiestas recuerden que mañana es día de la virgen y se va a poner bueno por acá sale rosa